Bueno, Ángela, cuéntanos. Os cuento un poco el hilo conductor de mi menú. Es un viaje por los momentos donde he amado la vida y os voy a presentar un aroma antes de cada plato para llevaros a un momento en concreto, a una persona o a una situación. Este es petricor, que es el olor a hierba mojada, a abertura fresca. Mi plato se llama Perfumadita de Brea, que es una frase de mi canción favorita mediterránea de Yamanel Serrat. Y es un plato que evoca al mercado central. Iba con mi abuela, mientras ella compraba, pues yo iba recogiendo los restos de los puestos para poder hacerme mi caldo de niños al lado suyo. Y sigue este recuerdo de amar la cocina con el amor que tiene mi madre por la cocina. Y no solo eso, sino que me ha enseñado la delicadeza del cuidado, del amor, de dejarme ser quien quiero ser siempre. Le dedico este plato con ingredientes que son suyos, que son la hueva de calamar, la hueva de botarga, que son cosas que me han enseñado cuando era muy pequeña. Y quiero acabarlo con otra frase de Yamanel Serrat, que es que llevo su luz y su olor por donde quiera que vaya y que es el amor de mi vida. Es que es tan bonita. Es una hueva de calamar con un escabeche de algas. Va napado con un averblanc de mantequilla ahumada, un dashi de calamar y matriz de naranja y yuzu. Lleva un aire de plácton y un crujiente de plácton también con un poco de hueva de botarga. Tiene unos toques de naranja porque no puedo no poner naranja en un plato siendo valenciana, la verdad. Es un plato profundo, de intenciones profundas, que habla mucho de ti, que está perfectamente ejecutado, que es singular, no sé si para todos los públicos, pero que yo creo que tiene mucho mérito. Gracias, Jordi. A mí me ha gustado bastante el control de acidez. Sí. El uso de las algas y la profundidad con el marisco. También, ¿sabes qué? Me parece curiosa la textura del calamar, como que es un gomoso. Gomoso, sí, es una hueva que es gomosa la textura. Y está muy bien. Gracias. Y también te quisiera decir que el discurso emotivo se refleje en el plato. Gracias. Me ha encantado. Me ha parecido una textura muy diferente, pero súper agradable. A lo mejor a veces os complicáis demasiado la vida para el nivel de cocina que tenéis, pero aquí se ve una ángela que quiere tirar la casa por la ventana hoy. ¡Ay! Porque tiene mucho que contar y que está muy bien contado. Muchas gracias, Amanda. Bueno, yo creo que es un plato diferente, es un plato atrevido. Es un plato que creo que da un salto de pensamiento y de calidad. Y el humo este, tíralo por ahí, que ya no sé si estuve tomando blanco, tinto o qué narices y tal. Ángela, felicidades. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mi madre es la persona que más quiero en el mundo. Es mi compañera de vida, la de verdad, porque eso sí que no va a cambiar nunca. Me ha enseñado a ser libre, a ser yo y a ser una tía chula y con valor. Y que te amo, porque tú eres tan valiente, tan buena. Me has enseñado tantas cosas que... Gracias por educarme así, porque si no, no sería quién soy, la verdad. ¡Qué cosa más linda, por favor! Aquí viene la verdad.